Tío Villa Bastarde Ahí no puede salir la puerta ¿Por qué? La estoy reparando y está sellada ¿Por dónde más puede salir? Esta es la única salida ¿Y cuánto tiempo tarda en repararla? Como 5 minutos Ah bueno 25 minutos después Ya puede empezar Gracias Mande ¿Me pasan mi sombrero? Ah claro ¿Qué? Su gorro ¿Qué? Tome su sombrero ¿Cuál sombrero? Este de aquí Ah ese es mi sombrero Sí Tómelo ¿Tomar qué? ¿Qué? No ha llegado ¿Bueno? ¿Qué onda bro? Llega a 40 minutos Voy a despertando va